Por un principio sí, ¿no? Igual me tengo que ir a comer, piénsalo A ver, yo también Pero... vamos a empezar Y si eso volverá puerto, ¿sabes? También es verdad Pues entonces tenemos toda la tarde, porque yo no tengo nada que hacer Yo tampoco Ah, vale, pues nos quedamos la tarde intentando hacer la misión Vale, bien Perfecto, porque era eso, irme a jugar Magic o sal Y sinceramente quiero pasarme la maldita aventura Hemos cogido la misión Sí, yo la he cogido ¿Ah, la has cogido? Vale, perfecto, oye nuestro barco Aquí Espero un momento Qué bonito es nuestro balandro A ver si puedo comprar algo Para el barco No, todo es demasiado caro, aún no tengo dinero Le ponemos la bandera Claramente Odio que tengas que poner la bandera cada vez que Que inicies una aventura nueva Tiene sentido Una cosa Ah, genial Voy a ver a ver si hay cosas Sí, aquí hay balas y cosas de reparación Eh, ha pegado un pequeño lagazo porque has cambiado la bandera y me ha tirado del mástil ¡Ja! Vale, una cosa, vamos Voy a coger unas cuantas listas de reparación, ¿vale? Vale Que son necesarias ¿Pongo la LGTB o qué pongo? La que quiera Bandera de aventura de las ratas inmundas Ya está, lo que somos, unas ratas Tú si quieres rata Vale, voy a por más... Cosas de reparación o... Como veas Es que solemos ir a darnos bastante de hostias Así que... Nos solemos dar bastantes hostias, eso Ah, aquí Otros cinco tablones Con esto vale Yo no he votado por esa mano Ah, claro Está en el barco La misión No, en el barco no está ¿Por qué? Yo he votado, esperate Ya, pero como me he metido yo Voy a volver a ir Ah, vale Aquí está el cuchillo dado O sea, en plan, yo le he dado con el... El cuchillo está Está la taberna Sí, ahí al fondo Y todo Y todo Fife 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 Me hace gracia que en plan me empieza a explicar las cosas Me estoy yendo corriendo Alor Sí, sí, sí Ahora te escucho un momento Vale, eeeemmm Pref esto Ya está Vete subiendo a ancla, niño ¿Qué es eso? Voy Un momento, quiero comprar una cosa ¡File puta! ¡Ah! ¡Más menos! Es que trate lo del alt, ¿no? No, no, no Eso es para poder hablar con el enemigo Ah, bueno, cierto, es verdad Es necesario decir PESCATERO VENDO PESCADOMER LUZA POÑO FRITO Vale, eeeemmm Deja un momento la tontería y vamos a ver Voy a ver dónde tenemos que ir Sí, sí, yo... Yo ya... Yo la... Ya estamos en... ¿Sabes? Sabrá gordo lo que conseguimos el otro día No creo Pero creo que tenemos que ir a la isla de Pene Entre la isla de Pene y lo otro, ¿no? Sí, tenemos que ir a una isla de Pene y lo que más lo voy a marcar aquí Creo que era por aquí ¿Eh? Va... ¿Qué? ¿Eso es un barco...? ¿Qué es ese barco? Un barco de NPC, creo Vale, dime para dónde tengo que ir Eeeh... Vale, eeeh... Tienes que ir hacia el sur... Suroeste Este... Suroeste Vale, pues tengo que ir para allá Estoy yendo al sur... Suroeste Voy a poner un poco de música Tendré que poner algún instrumento más para que quede guache Tendré que hacer que alguien se comp... Alguien se compague el... El Xbox Pass Sí... Que es un euro, no me joda Lo que pasa es que no tienen tarjeta, que si no seguramente lo pagaría Porque es un euro Es decir... Que está muy bien por solo... Simplemente por este juego ya vale la pena Sí Vale... Y tiene un huevo más de juegos Podemos jugar zombies entre tres personas Podemos jugar estrategia Tiene el... Imperator Rome Tiene un huevo de juegos Te voy diciendo a ver si nos estamos acercando Vale, vete al sur Que estás mirando hacia incorrecta Al lado incorrecto Estoy yendo al sur... Estaba en el sur... Ah, vale, estabas esquivando la roca Vale, vale Entonces vamos bien Creo que nunca he llegado tan lejos en la canción en este juego Ahora cuando estamos en un huevo correcto Me puedo tocar contigo Ahora... Estamos recto ¿Sí? Sí Vale, que me puedo tocar yo Lo que quieras, pero ahora sí que nos estamos bien Bueno, estamos Vamos Vale, el barco se está girando Ya veo Vale, menos mal Ahí... Derecha... En plan... Hacia la derecha de esa isla Gigante Vale... Ahí... Está recto ahora Ahora... Ahora ya lo vamos a hacer más rápido así que... Sí, hombre, porque sabemos ahora dónde tenemos que ir Sí... Vamos a ir descubriendo poco a poco cada cosa así que... Es un gran pirata de verdad Ya... Realmente el otro día lo de la isla la encontramos realmente rápido, o sea... Sí, lo que pasa es que somos ineptos No, esta es para cuando vuelves a casa Ahí está Ahí está A ver... A ver... Está a nuestra derecha Eh... Espérate, espérate Es que hay un barco allá, ¿verdad? Vamos a por él ya, de paso Ah, no, no son barcos Nada más parecido a ver por las nubes Oh fuck... Estás en medio, quítate en medio, por favor Eh... Vale, estamos ahí, sí Enfrente Estamos enfrente, eh Perfecto Vale, pues en cuanto te diga... Bueno, en cuanto te diga... En cuanto eso... Bajamos... Eh... Bajamos... Sí, sí, sí Estamos lejos Pero... Nosotros somos lo que somos, ¿sabes? Voy a bajar, por si acaso Al abordaje, bucanero Vale Eh... Esa es ahí, la verdad, sí Cuando me diga, voy bajando al ancla Creo que estamos... Creo que nos estamos... Desviando un poquito a la izquierda Vale, derecha Espera, espera, espera Espera, ¿qué? Eso es de los montículos de ahí en frente, ¿no? La de izquierda, ¿no? Vale, pues a la izquierda Sí, sí, un poquito a la izquierda Recto, eh? Sí, sí Derecha Ahí Ah, recto, recto, vete recto Vete recto Vale Vale Sí ¿Qué? Subimos ancla Ya, subimos Igual deberíamos mover un poco más el barco Es que como has dicho, subimos ancla No, no, subimos Así que he sido ancla Y automáticamente Ya, pero de hecho, subimos ancla, eh Subir, la subes cuando... A ver, voy a... Dime cuando subo el... Ahora Baja, 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 baja Te sobra, ¿ves? Ahora sí Vale, antes me he pasado como dos segundos Creo haber escuchado un ruido raro Ah, no, ha sido el barco, tranqui Ah, vale Entonces, todo bien Eh, barco, barco, ahí está Una cosa, eh, si está... Si hay una gema de esas raras azules, la coza muy bien Hombre, no vamos a ser tontos, ¿sabes? Vale, estaba en la parte de atrás, ¿no? Sí, en la... en el camarote del capitán Sí, sí, ahí entonces Ya lo estoy viendo yo Tú ¿Qué? ¿Se escucha verdad el pitido ese? Sí, es que estoy escuchando un pitido Tío, qué puto asco, de verdad ¿Qué es? Lleva como toda la puta maña... No sé, tío, creo que es una... Algo, no sé qué es, tío Ya está, ¿dónde estás? Aquí arriba, aquí arriba Espera, creo que eso es una... Ah, no, eso es una otra, vale Perfecto Lleva desde las 9 de la mañana... 9 y media de la mañana el puto pitido ese, los huevos No sé si suena alguna alarma o algún camión, no sé, tío Yo mal digo a los putos camiones Hijo de puta Me hace gracia que puedo estar con la linterna debajo del agua Bueno... Es un juego de fuego todo Si no, no tendríamos ventaja para ver, ¿sabes? Sí, hombre Es que sin eso Un momento... Timón hacia la de izquierda Es que no me quiero acercar tanto, ¿sabes? Porque es que luego... No, no, pero a ver... Ahora vamos a girar simplemente... Mira, giramos En nuestra... Sí, 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 en nuestra esta Ay... Vale, ¿ahora dónde tenemos que ir? Se me ha olvidado Eh... Vete mirando los libros De navegación Eh... Mientras... Mientras... Vamos mirando esto... Voy a mirar en ese barco hundido que está allí Vale Ah, ahora teníamos que leer el diario, ¿verdad? Sí, exacto Si no recuerdo mal A ver, yo también lo voy leyendo A ver, yo también lo voy leyendo Vamos en la parte norte de Discovery Raid La capitana ha desembarcado Eh... The Burning Blade Unimos hacia el noroeste Nos persigue Pasamos frente a una isla enorme Seguimos hacia el noreste The Burning Blade Nos persigue No, o sea... Es la... La hora que tenemos que buscar O sea, el... El momento 7 y 34 Hemos arrojado el cofre al agua En... El... El oeste de una pequeña isla Navegamos hacia el sureste O sea, ese es el momento clave Vale Vale Eh... Nos topamos con un archipiélago Ponemos rumbo al este Archipiélago Mmm... Vale, baja... Vete bajando Pero baja... Baja la arcla, tío Tampoco hace falta Pero bueno A ver Que guapo este... Este barco, ¿no? Si Eh... Supongo que habrá que entrar... Espera, ahí está el camarote del camino Podría haber algo interesante por aquí Eh... Nada Vamos a subir a superficie Que nos va a olvidar, si Ahora bajamos a... A los sextos Si, a... Supongo que las cubiertas habrá algo Espero Pero... Hay polvo... Eh... 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 Ah, no, esto es una... Nada... Eh... Pajamos más... Uff, lo que cuesta, eh... ¡Es gema! Llevo una gema He conseguido una gema Vale, voy a mirar un poquito más Y me muero no pasa nada Tranqui A ver, yo subiría porque es incómodo Hay cofre ¿Así? Encima del bueno Perfecto Vale, me voy a morir de... Logamiento, eh, yo creo Logamiento Genial Buena Buen uso de la lengua Buah Al puto límite, chaval Mira que barco Mira que... Mira que cofre Eso sí que es buena mierda ¿Quedaba algo más? Eh... Que no me he fijado Eso me está abogando, ¿sabes? Bajo, bajo... Bajamos otra vez Vale, espérate Voy a... Déjalo bajo esto que no se vea En plan, por si alguien se acerca Sí, lo voy a dejar al lado de la cárcel, ¿sabes? En plan... Cuidado ¿No podemos encerar? Eh... Sé que se puede encerrar Pero no tengo ni idea ¿Cómo? Buah, qué asco, tío Me gustaría, la verdad, poder cerrarlo Supongo que será obligándolo a entrar No, aquí ya no veo nada No 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 Vale, pues nos vamos Voy a subir Voy bajando la vela Solo he subido vela, eh No he hecho nada más Vale, mierda, me estoy llegando yo también El Kraken te imaginas Mierda Otra vez, no, por favor Voy a guardar las maderas Tenemos veinticinco maderas Vale, vale No me cuesta de parada otra parte Vale, entonces me meto ya, ¿no? Vale Vale ¿Dónde estaba la isla? Eeeh, voy a esperar A ver Vale The Burning Blade, primer, no Hemos arrojado A ver, espérate, espérate No, tenemos que ir desde Discovery Ride Cierto es, es verdad Vale Vamos por allí, o sea, ya he puesto el marcador Que está hacia el este, tenemos que ir hacia el oeste Voy Vamos, darle la vuelta total Lo hacemos rápido Qué bonito el agua Yo no sé si es por qué los gráficos los tengo Este es el gráfico El qué Personalizado Maldito, qué coño es esto de maldito Qué Ah, pues supongo que será eso Vale, ya está, ya está Estamos rectos a... Ahora Que es mejor usar pistola o... O arcabuz, o sea, en plan al o escopeta No sé Porque contra los jugadores El frontotiradores El frontotirador es inútil ¿A mele? A mele, yo siempre voy a mele Yo también, por eso Por eso, lo más eficaz es a mele Porque mientras ella se está intentando dispararte Vaya Mi chico... ¿Legendario? ¿Legendario que es como los gráficos más altos? Eh, sí, supongo que el legendario será lo más alto Lol, se ve súper guay ¿Ves? Pero claro, mi gráfica no soporta tanto Eh, creo que los vamos a llegar con eso Yo tampoco puedo ir al máximo Tampoco Es decir, lo único que está bien es el agua Y lo demás está bastante bien Perceba bastante bien, sí En plan, no voy mal realmente, o sea Mi PC aguanta esto todavía Es que el juego tan... Supongo que al no tener tantas cosas en el mapa Me da miedo esas roquitas, a ver Estará bien optimizado No como el Fortnite ¿En serio el Fortnite? ¿No puedes jugar al Fortnite? Sí, sí, pues por lo Ah, vale Pero no puedo poner los estos tan grandes Ah, mítico Voy a ponerlo en mítico todo Igual eso es pasarse, ¿no? A ver Me va casi a la perfecta Me va casi, me va bien, eh ¿Ah, sí? Oye, oye Porque esto está... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No ves esto? ¿El qué? Vale, los voy a poner en... A ti te suele ir... O sea, te va bien ¿El qué? El juego ¿En mítico? Sí Sí, me va bastante bien Pero se me ha buggeado el timón De repente Empezas... Empezas como a... Empezas como a volverse loco Creo que a mítico no lo puedo poner Porque se buguen las cosas Voy a probar yo poner las cosas a legendario No, ponlo en mítico Mítico es lo máximo Ya, pero... No sé si voy a poder con mítico A ver En legendario me va a mí Y tengo una gráfica de hace 13 años Vale, pues ya está También el detalle de las sombras Se los he puesto en común Porque es lo que menos me importaba Vale, tengo que girar un poquito a la derecha Dios Las cosas se buggean un poco En legendario Sí, sí En mítico Fíjate en mítico Ya verás que el timón va a empezar a volverse loco Creo que voy a ponerlo en mítico Porque legendario Mítico es lo máximo Ah, pues entonces lo he puesto yo En ese... Sí, lo he puesto en mítico Voy a ponerle legendario Porque me vale con eso Hola, señora Hola, señora ¿A quién? ¿A la grita? A los espeletos No nos ataquen Que venimos en... Son de paz No nos ataquen que venimos en... Son de paz Ahí está Es eso de allá En frente de... ¿Nos van a disparar? El que... A ver No Ah, estamos... Nada más para abajo No me va mal el juego así Me va bien No, a mí también Pero lo he puesto en... Como de momento Cuando tenga ya una gráfica mejor Seguramente lo ponga en... En legendario Ah, mira el agua en legendario ¿Sabes? Se ve súper bien También se veía bien en... En el otro nivel Sí Sí, en común Por eso Es que yo lo veía en común Ah, en común se ve bien La verdad, ¿eh? Por eso yo lo veo Lo veo bastante bien ¿Te imaginas poner... ¿Te imaginas que saquen paracha Ponerle shaders a este juego Y se vea algo súper mejor En tal algún? Es muy preciso Eh, eso no es Eso, nos vamos a tocar Tiro para la izquierda Tiro full a la izquierda Vale Pero después de esto Tendremos que ir otra vez Hacia la derecha Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Pero es que ahora mismo No podía tirar para la derecha Pues me lanzo... Con el barco No es por full Eh, pero es un barco Es un barco pequeño ¿Dónde? A la derecha A la derecha A la derecha Detrás de estas rocas Míralo, míralo Rápido, rápido ¿Lo ves? No Es que era derecha Derechísima Vale, gira a todo Vete hacia la derecha Totalmente Pasa estas rocas Y a ver si lo vemos Mmm, que no veo nada Digo yo que había uno A ver si se ve desde aquí Ya no lo veo Vale, vale No Están las nubes Tú, mira las nubes ¿Qué? Mira las nubes A la derecha Ah, vale Ahí está, sí Lo veo, lo veo ¿Vamos a por él? Nah Déjalo Estamos haciendo una misión Es pequeño Vale En otro momento, quizás Vale Tenemos que echar un poquito Podemos seguir por aquí, ¿verdad? O sea, no nos vamos a chocar Efectivamente no Es que no sé Hay una piedra ahí Que me da un poquito de respeto La verdad Pues en cuanto nos acerquemos Simplemente giramos Gira un poco, porfa ¿Hacia dónde? No, no creo que no Espérate, espérate, espérate Creo que no, ¿eh? Vale Hacia un poquito a la derecha O sea, un poquito, ¿eh? Lo mínimo Para no chocarnos Checaen Ahí Ahí land Vale, perfecto A ver Vale, no nos chocamos Perfecto Ahora pa' dónde Ahora te llego Uy, no tengo un peñuelo No, da igual Eh Prácticamente rectos Vale O sea, no, no, no Te estás girando Te estás girando Vale Vamos a pasar Una isla La siguiente es Sí La del fondo O sea, en plan Está como en paralelo Por decirlo así Eh ¿Nos han disparado? No, ha sido yo Estoy practicando puntería Hmm ¡Hangar! Recuerda después cargar la munición, ¿eh? Vale, creo que se salga Da en el fondo Para que se vea un poquito A lo lejos A ver Esta que está ahí al fondo A la derecha Supongo que sí No sé si que es esa Voy a girar un poco Voy a girar un poco Vale 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 Que raro Eso parece un barco Un callao ¿Que no? A ver A la izquierda No, no, si lo estoy viendo Ah, no Es una de esas tiendas portátiles Ah, vale Voy a saltar Hijo de Estoy mamadísimo Abordemos el barco en gallo Vale, esa es ahí, es la verdad A ver Tiene pinta Sí A ver Recuerda que tenemos que estar En el nor Vale Tenemos que ir Desde arriba Hacia el noroeste De la isla Eh, nos voy a llevar al norte De la isla Eh, no ha escuchado algo Eh, ¿de qué? Nos están disparando He escuchado y yo también he escuchado algo Mira hacia arriba, mira hacia arriba Uy ¿De dónde viene? De la isla Hay un barco ahí en callao también, eh Hay cañones en la isla En esa isla de allá, sí ¿Por qué hay cañones en esa isla? Debe ser de defensa igual No, pero no No tiene ninguna clase de otra defensa No hay tal Lo que hay en las otras Vale, gira Hacia la derecha Tenemos que ir hacia el noroeste Vamos a pararnos justamente encima de la isla Para saber hacia dónde Cuando te diga ya Tira el ancla Espera, espera, espera Que voy a girar un poco, ¿vale? Buah, qué bonito el sol, eh Ahora te digo Eh, vale Tira el ancla Espera, espera, espera Que tengo que girar un poquito más para allá Porque si no nos vamos a comer el La costa ¿Nos hemos comido? Que mucha honra A ver, ¿dónde están las alas? Aquí están Igual debería girar un poquito para la derecha A ver Dios, han reto dos En un solo gol A ver Nos hemos encallado Que lo sepas Eso se arregla, no te preocupo No, no, está girando Está girando sobre sí mismo para volver Suele pasar Eh, hay algo que brilla ya ¿Dónde? Ah, esos son misiones de botella ¿En serio? A mí no me parece una misión de botella ¿No es una botella? Botellón elaborado Esto es para vender ¿Ah, sí? Mira Pues déjalo eso en la... Aquí, ¿no? De la gema Ay, no, lo he tirado sin querer ¿Dónde está? Ahí está Vale, hacía frota Se ha abierto otro agujero Ya veo No sé de dónde Vale, eh... Hemos dejado bien el barco realmente Posicionado, sí Ayúdame a buscar aquí esta ¡Listo! Vale, mira, ¿ves? Botellón elaborado, ¿ves? Oh, ¿cuánto valdrá esto? No sé Eh, pero parece de buena calidad A ver Noroeste Creo que era Sí Pasamos frente a una isla enorme Seguimos hacia el noroeste No Vale Anclamos en la parte norte Discovery Drive Estamos en la parte norte Vale Ahora tenemos que ir hacia el noroeste Pasamos junto a una isla enorme Que tendremos hacia abajo Siguen hacia el noroeste Y arrojan el cofre al agua A lo oeste de una isla pequeña Vamos a mirar el mapa Vamos a intentar buscar Esa isla Ven aquí Voy Vamos a investigar un poco a la isla, ¿verdad? Pero si ya vinimos aquí, ¿no te acuerdas? Mmm, pero es nuevo ¿Eh? Es diferente ahora, ¿no? No, la isla sigue siendo igual Ah, bueno, pues hemos encontrado esa botellita, ¿sabes? No, tendrá más cosas No, seguramente tendrá más objetos Vale, al noroeste Igual puede ser esa isla ya en frente Mira, es No, mira, es Por aquí, ¿no? Esta es la isla gigante Siguen yendo hacia el noroeste, ¿no? Sigue leyéndome Voy, espera, espera Alúmbrame Ahí estás Ahí estás Vamos a estar ahí por encima de Plunder Valley ¿Y qué más? Eh... Pasamos frente a una isla enorme Sí Seguimos hacia el noreste, The Burning Blade nos persigue Vale, siguen así Al agua, al oeste de una pequeña isla Vale, creo que ya sé dónde es Mira, ven Vete en el mapa Mira en el mapa Esto es la isla gigante, ¿no? Sí Y esta es la isla donde tiraron el off Puede ser, es una isla pequeña, pero bueno Vamos, que tiene que ser por esta parte Y eso por cojones Vamos yendo para comprobarlo, ¿no? Sí Pues vamos a ir Vamos a intentar hacer girar esto No tires aún las velas, mierda Vamos a intentar girar ¿Ahora tenemos que ir? Hacia el noroeste O sea, en plan, por encima de esa isla Sí, sí ¿Noreste o noroeste? Es que me he liado Este Vale Ya estamos rectos entonces Noroeste, no Noroeste Noroeste, sí A ver Más hacia la derecha Aliento nos pega, ¿eh? Noroeste No pasa nada Lo importante es llegar Voy a ver si hay algo que nos pueda atacar Por la zona Nos estamos yendo muy hacia la derecha Vete O sea, hacia la izquierda Vete hacia la derecha Más donde A ver Voy a ver si hay barcos por donde estamos yendo No Vale Hacia el norte Hacia donde estamos yendo no hay barcos Por atrás Tampoco Tampoco hay ningún megalodon que nos pueda matar Pero el megalodon nunca nos ha conseguido hacer nada Ya lo sé Pero porque es más lento Ya se aparece el Kraken es diferente Ya, porque nos paraliza Que susto Creía haberlo visto otra vez Pero no solo era una roca muy grande Vale Siempre estoy escuchando ruidos En serio Vale Tenemos que ir bastante hacia Derecha Ya, es lo que estoy haciendo Tranquilo Perfecto Vale, creo que es esa isla que está allí No la veo Pero bueno Vale, ¿es esa allá? O sea, la que está hacia la derecha Que es pequeña ¿Dónde marca? Entonces, la esta que había puesto Súper muchos más marcadores A ver, pues mira el mapa ¿Es esa? Eh, a ver Supongo ¿Está recta? Probablemente sea esa No la has marcado La he marcado Muchísimas He marcado El norte De la posición Muchísimas veces Al oeste Tiene que estar En esa zona A ver No se da un rato para llegar Porque la que está a la derecha Es Plunder Valley No, no, no Hay que ir hacia el lado De la oeste Sí, ya lo sé Pero la que tenemos recto Que es justamente la que tenemos Que está tan recto Por cualquier cosa Vale, estamos girando Sí Van a subir arriba Para ver cosas Vale Hay un barco Lo veo Es un barco pequeño Vamos a tener que estar vigilando Por si se acercan Dejámosla bien Para Me gusta darle a la campanita Ya, pero nos pueden ver No, por la campana no No nos escuchan desde lejos No ¿Seguro? Ni con el altavoz Eso es en plan a lo Para avisar a los tripulantes Del barco Para alertar a los otros Mira, espera El barco se está moviendo Ya me irás diciendo Hacia dónde se está moviendo O sea, si Viene a hacer No, recto Se va recto Se va para la derecha En plan Mide derecha ¿Sabes? En plan Está allá Vale, piensa que ahora Vamos a tener que revisar Muchísimo terreno Vale Tú, tú Gira el barco Anda Que nos vamos a llegar A llegar a la ciudad No, pero o sea No vamos a llegar Esa es la isla Tenemos que pararnos Antes de llegar ahí Aquí, ¿no? Entonces Por aquí Un momento Supongo que será por aquí Donde dejaron la esto A ver Voy a mirar un poco El mapa Sí, podemos pararnos aquí No estoy seguro Por dónde será Pero vamos a acercarnos A la costa Hoy es el que lo hayan dejado Cerca de la costa Que sería lo lógico ¿No? A ver Cuando había Cuando había estas cosas Se supone que los tiraban Bajo Muy al fondo Para que los enemigos No pudieran Ya, pero entonces Nosotros tampoco Vamos a poder bajar Vamos a ir En plan Vamos a ir yendo Desde donde hay poca costa Hasta donde hay mucha costa En plan Siguiendo el consuelo Pues acaso Pues para aquí Vale Pues voy a ir subiendo velas Perfecto Ya está Y ahora Baja la ancla Ancla Vete a mirar Agarrar a la isla Una revisión rápida La isla Sí, ya que es pequeñita Espera ¿Qué? Sí Lo he escuchado Voy, voy Nada, pero Tampoco hace falta A pelear Con los Ya está Ya está Tranqui Mango Fruta He cogido algo de comida Eh Vale Mira, 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 mira Mira, sí que ha sido Gord Esto ¿Dónde estás? A ver Estoy en una isla ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Detrás tuya ¿Qué es eso? Oh, como la otra Pero oro Más o menos Teletas de oro Sí, sí Va a comerme el coco Perfecto Es que me ha hecho daño Momento, momento Eh Mierda, tengo que dejar esto arriba Si no, no Vale, no hay más tombis entonces Perfecto No Pero vas a ver que he venido un momento conmigo He visto algo He visto algo Ven Creo que es el Nuestro cofre ¿Lo estás viendo? Sí ¿Ves? Te había dicho que estaría cerca de la costa Simplemente para que sea más cómodo para los jugadores ¿Eso es entonces? ¿Ya vamos a ganar? Eh No, no creo Porque esto Te recuerda que el Esto final es una isla llena de tesoros Ah, cierto El One Piece, es verdad Aparecía esto de abrir O sea, podíamos abrirlo debajo del agua Pero para que sea más bonito Vamos a poder subirlo aquí Sí, vamos a abrirlo aquí entonces Aquí arriba Veamos Ven aquí Abre lo tuyo que estás Bueno El totem del escarabajo Vale Páginas añadidas Vale Son estas islas Espera El escarabajo Cavernario Se oculta Cerca de la lágrima De la isla Southbreaker A ver Vale, son unas Vale Es una isla de escarabajo Parece la del PN Espérate Tiene como una especie de Voy a quitar estas marcas Vale, sí Te acuerdas además Algo contaba al principio Sobre el totem Sí, lo sé Vale, aquí está Se encontraban Después de días Estando a islas Un cofro antiguo Tiene un totem dentro Parece la del PN De verdad La isla del PN Vale Navegar a los lugares secretos Usar totem Coger el swordbreaker Beber Isla Y beber Voy a volver a ir Oye, pues es bonito El totem A ver Ahora nos toca buscar Todas esas islas Las del principio A ver El totem Es claramente La clave Vale Navegar a lugares secretos Vale Usar totem Coger el sword Beber Se supone Que tenemos que usar el totem Pero ¿Cómo? Tenemos que ir a los lugares secretos Y los lugares secretos Que están ¿Puede ser en la pequeña isla? Donde estuvimos Eh No Mira todas las Vete a buscar las Hay que buscar todas estas islas Son un grupo de islas Bastante Numerosa Y nos están disparando ¿Qué? No Nos he escuchado A ver Vamos a revisar No, no hay nadie Vale, ya he escuchado Un disparo Vale, igual es esta No Tampoco es esta ¿En qué página del libro estás? Un momento En la última Que tenemos Tampoco es esta No Vale, es que aparece la del pene Tío No sé por qué Creo que es esta Lo del pene Te he dicho la primera Parece la del pene Ah no Esta Bueno, espera Es esta Justo Aquí están las islas Sí, te estoy diciendo Que la del centro Parece la del pene Por eso No por eso Pero es que todas las demás Son iguales Sí, sí, ya está Sí, sí, ya está Vale, pues es esta Es que al principio Ya está Pues nos vamos para allá Venga One piece El one piece Vale, ¿para dónde tenemos que ir? Se me ha ido la capta flapa Norte O sea, tenemos que ir recto Vale, ya giro yo Ya giro yo Vale, tío Hazlo tú solo Quiero llegar cuanto antes Estamos ahí a descubrir Qué tesoros hay en ese sitio De todo un poco, ¿no? Exacto Porque ya llevamos Aquí mínimo Dos mil de oro Solamente en objeto Más cofre Oye, el totem ¿Nos lo podemos quedar? No creo O sea, probablemente Será la llave de algo, ¿verdad? Sí Porque me ponía a usar totem Eh, las adivinanzas del principio Vamos, que va a haber que llevarse el totem con nosotros, ¿eh? ¿A dónde estás yendo? Al norte Este, suroest Suroest Este, sureste, sureste Ah, es que me has dicho norte Ah, sí Ah, vale Sí, sí, has dicho norte Vale, vale Ahora tiro para el sureste, tranquilo Lo he dicho sobre este, coño Lo habías dicho al principio norte Te reviento ¿Qué te voy a decir yo a ti, eh? No, no, mira la grabación Probablemente haya dicho norte Es que el norte Es que el norte está bien El norte me gusta Porque es para arriba Como españita Exacto Dios, el salto que acabo de pegar para subir el leal Me pregunto si podré subirme a los palitos Sí, puedo No puedo, no puedo, no puedo Ya estamos en sureste Nada, esperad la sirena ya Sí Me hagas que no que me quede otra Bueno Hijo de puta Te reviento Vuelve aquí si tienes malo No Qué bonita el agua Y no hay tiburones Ahí está la sirena ¿Te acuerdas la primera vez que vimos a la sirena? Y nos veíamos a la luz Oye, ¿qué es eso? Yo la habría disparado, eh Yo no Tenía algo Tenía luces Si tiene luces no es malo A menos que sea un tátem de esos raros Como lo que dan las gemas, ¿no? Sí Eso sí que es malo Bueno, realmente no Porque ganamos dinero Eh, One Piece Me he ido un momento a abrir a mi madre Ya pues Eh, bien A ver si nos estamos acercando Huelo a misterios ¿Está en forma de pena? ¿Temos que ir directamente o...? Eh, vamos en media Y vamos revisando el resto de las islas A por día Vale Vale Estaría guay tener en plan a cuatro personas para tocar esto a la vez Sí Nos estamos moviendo Espera ¿Dónde estamos yendo? Vale Ahora nos estamos desviando un poco Sí, por eso Es que de repente he visto esta isla que ni se parece Hacia la izquierda es la grande Ya, ya sé que tengo que ir a sureste Tranquil No solo te puedo girar Sí Hola mamá No hay nada Tengo una pregunta ¿Qué pasaría si nos vendría ahora el Kraken Y nos matase? Pues que me mataría yo al Kraken Creo que no tendríamos Un momento que voy a ir a poner la mesa Ahora vuelvo Ok Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, no te olvides aquí llevar Colote. Lee el libro un momento. A ver si va a dar alguna pista más. Voy, eh. Voy. Voy, voy. ¿Son estas islas? El escarabajo cavernario se oculta cerca de la lágrima de la isla. El escarabajo cavernario se oculta cerca de la lágrima de la isla. No sé, yo me lanzo con esto. Vale, esto es una lágrima en verdad, parece ser. Pues te había dicho yo que no era un pen, era semen. Semen de la lágrima del... ¿Qué pasa si lanzo... ...el tesoro aquí? En plan aquí se oculta. Yo no me podía lanzar así. ¡Eh! Símbolos. Voy, voy. Me han lanzado a tomar por culo, ¿sabes? Ah, no. Estos son de congrejos. Ah, no importa. Tienes que encontrar el... ¡Eh! Ahí hay más símbolos. Esperame. Mierda. Hay una malita bicho ahí. Dios, cuánta serpiente. Ya está muerto el bicho, ¿sabes? ¡Mierda, esqueletos! ¡Eh! 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 ¿Qué? Nada. ¿Dónde estás? Al otro lado, al otro lado. Voy, voy, voy para atrás. Voy, voy para allá. Ah, ya me he cargado. A ver. Vale. Hay polvo ahora aquí. Vamos a seguir... Vamos a seguir los... los... los símbolos. Hay que intentar subir arriba de la isla. Por aquí hay unas escaleras. Voy para allá, ¿eh? Ahí, ¿dónde está? Esqueletos. Ah, ¿tú también? Vaya. Bueno, voy subiendo. Vale, ya está muerto. En esta isla ya estuvimos. Sí, claro. Voy a ir por la cueva. Tiene pinta que es aquí. Porque a veces sonar una música, yo qué sé. Mira, pero cada vez que entras a una cueva... ... sale una música. Puedo ver nuestro barco desde aquí. Igual esta isla no es. O sea, ¿por qué no estáis seguro? Me tiene una cueva, ¿eh? Yo también estoy en la cueva. Aquí estoy. Hola. Procigamos. Vale, a ver. ¿Para dónde tenemos que ir? Hay que leer eso otra vez. Aquí hay cosas, ¿eh? Ah, sí. No hay cosas, hay... Símbolos. Hay un símbolo aquí. Por eso. A ver si para arriba... A ver si yendo para arriba del todo... A ver algo. Espera. Tienes que investigar la isla a fondo, ¿eh? Eh... Ven aquí un momento. Uy, ¿dónde estás? He subido arriba del todo. ¿Por dónde? Solo es... O sea, por una subida por la cueva que había. Mierda, no. No, no, nada. Eso no era lo que he dicho. Es que he visto de repente una cosa... Pensaba que era un altar. A lo lejos. Pues igual no era aquí. A ver, pero... Voy a alumbrarme, anda. ¿Dónde estás? Aquí. No te veo. Ahí estás. ¿Qué pasa? Alumbrame, anda. Vale, espérate un segundo. Que me coloque bien. Vale, perfecto. A lo primer. Vale. Es que ahora abajo... Claro, es que... Da mucha importancia a esa isla. A esta isla, no sé por qué. ¿Sabes? Como que es la más grande y tal. En la lágrima. En la lágrima. Esto es la lágrima. Ya, pero igual esto no es la lágrima. Igual tiene una lágrima la isla. A la izquierda. O sea, las mini islitas que hay. A la izquierda. A la izquierda. Esa. Esa. Sí, no, espera a ver. Yo voy a ir bajando de aquí. De todas formas, no hay nada. Voy a morir del impacto. Ah, pues no. Vaya, por Dios. No puedo hacer tanto daño. Exagerado. Porque me tira de golpe. Me tira de golpe. Ah, vale. Igual, sí. Y he tenido más cuidado. Podrá ser este. Ah, que claro. Que no puedo correr porque me he hecho daño. ¿Existe lágrima? No, no es eso. Aquí no hay nada. ¿Y en el árbol? A ver, por mirar. En el agua. La lágrima. Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó una lágrima. Vamos a buscar algo por la arena. No sé, por las playas. O sea, por la arena cayó una lágrima. No, no, no. Esa es la canción. En la lágrima de la isla. Voy a ir en búsqueda de... ¿Lágrima puede ser la cascada? Hostia, muy buena. ¿Dónde está la cascada? Ahora voy para allá. Espérate. ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está el tipo? ¿Dónde el tipo? No, un poquito más para allá. Espérate, ahora voy. ¿Dónde te me estoy metiendo? Me estoy metiendo en la colpa. Estoy saliendo, creo. Sí. La pregunta es, ¿dónde he salido? Hola. Hola. Esqueletos, protégeme. Voy a esqueleto. Que tengo el... Tengo el artefacto. ¿Qué? Me están llamando ya a comer. Me queda nada de vida. Si eso vamos al barco. Vale, creo que hay una cueva ahí dentro. Sí, pues debe ser eso. No, pero entra en la de... Hay un escarabajo, hay un escarabajo. Hay escarabajos aquí, eh. ¿Los ves? Sí. Vamos a avanzar un poco. Otro escarabajo. Creo que tenemos que ir para allá, eh. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vale, ¿y ahora dónde? ¿Sabes probar, eh? Se lo me estoy metiendo por probar. Yo voy yendo al barco porque me voy a comer, ¿vale? Vale, vale. No te preocupes, yo ya volveré. ¡Hostia! Un esqueleto. Dios, que oscuro se vuelve todo cuando entras aquí. Vale, ven aquí un momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos antes? Vale. Ya es que soy imbécil. Vale, ¿estás aquí? Sí, viste la... Vale. Ten cuidado, eh. No cojan nada. Aún no. Revisa. No, aquí hay que poner algo, eh. Ah. Mierda. Pues nada, nos hemos equivocado. Vámonos, chicos. No, no nos hemos equivocado. No, ya lo sé. Creo que tenemos que ir a las diferentes y es la segunda, eh. Sí, para conseguir cosas. Vámonos. Ah, claro. Igual necesitas ir cogiendo una secada. Pero eso puede coger ya. Vale, hemos puesto el trato. Ya no podemos quitarlo. Vale, pues... Vamos a tener que ir yendo a distintas situaciones. ¿Qué has hecho? He encendido los fuegos. ¿Qué tal va eso por ahí? Me he quedado fuera. ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa? ¿Antonio? Antonio No te escucho No te escucho Que va mal esto Y puedes hacer algo dentro ¿Me escuchas ahora? Si Vale, no se Hay como para girar o algo así Pues gira, gira Espérate, espérate, ya sé lo que puede ser Me voy a volver al barco Vale Veo un barco a lo lejos Que se está acercando ¿Dónde viene nuestro barco? Si, se está acercando hacia nosotros Hacia la isla Mierda Aquí hay un jodido cofre de los buenos No me intención hacer esto Es que yo quería Quería alumbrar Pues lo has hecho así De coña Si, si Se está inundando esto Vaya, pues debe ser un puzzle Si Bueno Si mueres lo intentamos Que hemos Casi tenemos todo Literalmente O sea Ahora mismo sabemos Un poco sobre la piscina Eh ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo Oye A propósito Están viniendo aquí unos señores Que creo que nos van a hundir Tú vete Pues vete, vete Vete Tranquilo No te preocupes por mí Ya, pero piensa que tengo que ir a Cometa Antes de que corte los huevos Así que esto va a ser difícil Oh, estoy escuchando disparos Si, se han lanzado contra la Creo que no han visto a nuestro barco Les voy a reventar su barco Venga ¿Y qué hago? Un momento Voy a ver ¿Qué ha pasado? He conseguido más tiempo He conseguido más tiempo Vale, eh Vale Hay algo que falla aquí ¿Qué pasa? Estoy haciendo mal A ver La primera está hecha Igual tengo que volver a hacer el Bueno, he conseguido O sea, en plan Voy a hacer comer más tarde Vale, vale, vale Perfecto Problema al revés Igual al revés Funciona Creo que ha venido a la isla Una sola persona Solo una Porque solo escucho un cañonazo Antes solo hemos escuchado un cañonazo ¿No? Bueno, eh, sí Pues solo debía haber una persona Vale Voy a intentar hundirle el barco Para Sugerencia de que se vaya a tomar por culo Buena idea Me voy a ahogar Me voy a ahogar Yo creo que al final, eh No te preocupes que tenemos mucho tiempo para esta tarde para así fallar Aparte así lo veré yo, que yo también quiero Ya, es que ha sido sin querer No, es que ha sido en plan Bueno, pues nada Tendremos que ir a las islas de alrededor Y de repente Pum Antonio Y es justo cuando el discarro ha dejado de funcionar bien, eh Sí, eso ha sido muy gracioso En plan Vale Vale Va, y si me dejo ahogar y probamos otra vez Como tú veas Es que no se, es que no se me pasará si me dejo ahogar, ¿sabes? ¿Ha hecho agil el escarabajo? Eh, no ¿No te deja? Está atascado Vale Vale, voy a ir a por más balas Y voy a empezar a disparar a ese hijo de puta Estoy escuchando, eh Creo que deberé intentar Dios, qué guapo La música empieza y hace un ingresento Cuando haces eso, cuando disparas Voy a dejar ahogar, eh, yo creo Ah, son las dos de 10, perfecto Mira, pues me voy a dejar ahogar Intendemos matar a ese y... A ver, su barco ya debería estar en la jodida mierda Voy a ver si hay algo para saquear Literalmente estoy escuchando una cantidad de gente de agua Dios, cuántos cofres Hay que rescatar todo lo que había ahí Había muchas cosas buenas Mierda, se está hundiendo ya, no sé cuánto tiempo No sé cuántas pasas voy a poder rescatar de ahí, eh Tú tranquilo Mierda, me ha expulsado del barco El plan de que se ha hundido solo Y ya está Vale, me ha dejado ahogar, eh Vale La cripta... Relato fallido Vamos, vamos a hacer que le restear Vale, le he hundido el barco Le he hundido el barco Se está acercando Voy a tirar el... Voy a tirar el ancla No pienso dejar... No voy a lanzar... Voy a irme de aquí, ¿vale? Vale No voy a dejar que ese hombre vaya por mí Pero escucho algo raro Creo que se va a empezar a romper con eso Y eso por qué Vale, ya estoy aquí De nuevo, hola Hola, eh... Bueno, eh... Mirad de allí ¡Hostia, que los cofres brillan! Vamos a por esos cofres O sea, que no se hunden las cosas Lo veo Vale, y ves al tío, ¿no? También Pues me voy a poner la espada o el... Lo que veas Eh, han desaparecido el... Ah, no, siguen ahí Están ahí, están ahí Nada, un disparo de aviso Espera, que son dos Ah, no, espera Uno es una sirena Preparate para matarlo Cuidado tú, 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 tú Que vas a reventarte Vas a reventar el barco No, que no, que no Bueno, sí, 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 sí Pero bueno Va a subir, eh, va a subir Lo sé Pero le estoy atajando a le tirarse al agua ¿Dónde está el pavo? Ahí abajo No lo veo, eh ¡Ah! Tú ayudas, eh, joder Me ha matado Y yo a él le voy a matar Le he matado Perfecto, ya nos podemos quedar sus pertenencias ¿Dónde están las sus pertenencias a propósito? Ahí viene el agua Ah, pues no las he estado viendo No las veo Igual han desaparecido con él No, con el tiempo será Bueno, adecuado Ha sido divertido Me he quedado con la suya De las cosas que estaban ahí Ah, no, siguen ahí Ya voy pa' allá, eh Hay dos cofres Tú vas a por el segundo Vale, ¿dónde estás? Que no veo Ah, vale, ahí No son demasiado buenos los cofres, eh Nada, pero algo no estoy inventando Vale, hemos feo ya el relato Pero igual, ahora sabemos mucho más ¿Pero tenemos que volver a reiniciarlo todo? Creo que tenemos que reiniciar todo A ver, vale Ahora miramos a ver si sigue estando el escarabajo por ahí Vamos a probar, pero no creo Bueno, menos si sabemos dónde está cada cosa ¿No? Sí A ver Voy a ver el escarabajo ¿Y si vamos a vender estas cosas? Sí, también Pero vamos a ver Vamos a ver el escarabajo Bien o no No voy a ser Vale, te espero aquí Vale A ver para dónde iba Dónde era Vale, en cuanto vendemos estas cosas Nos vamos a hacer comer cada uno Sí, sí Vale, por aquí no era Espera, igual aquí hay algo útil No, no hay nada útil Vale, no estoy encontrando Vale, aquí era No, ha desaparecido totalmente Vale Pues nos vamos a comer entonces Cuando vendamos esto Vale Vale, tenemos que ir hacia Hacia arriba, ¿no? Espera No hay mierda, esqueletos Fuck Para vender las cosas era en Cuesta de avanzada Es Peak Ray Bay, ¿no? Sí, ahí mismo, supongo Para arriba de nosotros, por eso No sé, me ha hecho gracia en plan irle hundiendo el barco Mientras he intentado hacer el acertijo Sí Ha sido detenido Y aparte nos hemos quedado con sus tres cofres Oye, pero Ahora que lo pienso hemos arreglado el agujero que había abajo No sé si lo has arreglado tú No, que yo recuerde Espera, ¿es entrado? Sí Ah, vale Eh, no hay ninguno, pero No, no tiene Espera, sí Hay uno ahí Ya se vea yo Eh, vale Eh, voy a mirar en el mapa ¿Cómo vamos? No, ese no es No, ese no es Estreaky Bay no es Es puesta de avanzada de Accine Spin No servirá ¿Cuándo tenemos que ir, pues? Hacia... La derecha Al sur oeste Vale, ya estoy yendo Una cosa, ¿crees que vamos a poder saltarnos parte de la misión ahora que sabemos dónde es? No, tienes que hacerlo todo Vaya Vamos a vender esto, vamos tranquilamente Me hubiera gustado que hubiera habido un combate de barcos tan épico No, bueno Pero el barco estaba solo Suicidio Ah ¿Me ves? Sí Perfecto Estamos casi al lado de un tesoro Vamos a seguir buscando A propósito, me he encontrado un cofre de los buenos Mira, 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 mira esto Mira ¿Dónde hay ver? Esta es una buena mierda Ah, es el que hemos cogido antes No, no, no Otro Aquí está el que tú has cogido antes Ah Mola ¿Qué tal estamos yendo? Vale, estamos yendo bastante Ahora viene y no son del Kraken y nosotros son la opa Me voy a dejar en legendario este ¿El qué? Los gráficos me hacen en legendario Yo también me voy a dejar en legendario Es que se me voy bien Es muy bonito El mar se ve mejor así Aparte un cuadro ahora Parece El mar me parece Podría decir de verdad Si no lo viera eso, ¿no? Podría llegar a pensar que podría ser de verdad Hombre al agua, hombre al agua Lo he tirado Sí, me he tirado Pues ahora me toca a mí Yo también me voy a lanzar La vida no merece la pena Voy a intentar en plan Anclar bien Porque Si no Llevar las cosas sin eso Vale, está ahí la Sirena Para, para, para Bestia, loco Bastodontes Mi ancla de puta madre ¿Ves? En la isla Y ahora voy a arreglar esto Ya arreglalo Ya que tú has sido el culpable Por eso siempre cojo En plan Madera de sobra No hay nadie por aquí, ¿no? Solo estamos nosotros Voy a ir a vender este cofre Super guapo Para cuánto nos sacamos por él Bueno Era de gratis, quiero decir El otro lo mismo No será No, no O sea, pueden valer distinto Pero el nivel se queda Estoy sacando las cosas Para que no sea más fácil En plan Voy a vender Espera ¿Dónde está el otro Cacharrito De metal? El que otro cacharrito De metal El que tenía yo El que había cogido yo Ah, está ahí Lo he dejado aquí En el En el esto En un barril que hay aquí Junto a los barriles A los cofes Vamos a ver cuánto valía ese Supongo que será El comerciante Bueno A ver cuánto te da A ti Por lo que He encontrado yo antes A ver la gema Primero A ver Joder Aquí no es No es Entonces tendrá que ser Prueba en la vieja bruja Hasta ahora vengo A ver A ver la vieja bruja Muy bien ¿Dónde estaba la vieja bruja? Donde la vieja bruja Es este Aquí Voy a ver si aquí Ven del de planta Y ahora te digo No A ver este Sí Es este Al mismo Ah, vale Los dineros Va, no dan mucho Por el de plata No dan mucho Y por el oro Tampoco Bueno, es dinero Gratis Que hemos encontrado Por ahí En la isola Nah Vaya botín Más pobre Lleva ese señor He sacado el otro cofre Que teníamos Sí, me ha sacado Eh, saca Lo grande No, pero el del Capitán Que también había No, aquí sigue estando Uno de los cofres De capitán Vamos a venderlo Lo cojo Eh, tú Esto se está Ah, vale Nada, nada Eso está hundiendo Está todo bien No ves que yo Arreglado Aparte Ahora tenemos que irnos Del juego Así que Sí, sí Yo me tengo que salir Ya Bueno, me quedo aquí Por aquí En el barco ¿Para qué? Que me quedo en el barco Por eso Pero, ¿de qué sirve eso? Para no tener que empezar Una aventura ¿Para? Sí, ya le hemos perdido La aventura ¿Para qué? ¿Dónde está el evento de fiesta? ¿Pues qué? ¿Qué? ¿Vamos? Bueno, pues entonces sí que hay gente ¿Ya? ¿Has perdido? Eh, no, quedaba honesto ¿Dónde? Ah Bueno Es decir Eh, podríamos O sea La aventura Creo que la hemos perdido Porque esa Estando ahí Has muerto Y supongo que se habrá reiniciado todo ¿Cómo era el sitio? O sea ¿Qué supone que había que hacer? Era un puzzle En plan de Tirar cosas Pues a ver si entre los dos Después lo resolvemos Vale Entonces nos vamos ¿Me desconecta entonces? Sí, porque de total O sea, ya hemos perdido eso Venga Vale Adiós Chao